Hola querida provincia del Seibo, en este momento tan difícil por el cual estamos pasando la humanidad queremos decirte que juntos vamos hacia adelante pero eso depende de nosotros, respetando la cuarentena y las medidas impuestas por los organismos competentes sabemos que la población se encuentra un poco abrumada por todas las informaciones que vemos en los diferentes medios de difusión masiva acerca del COVID-19 pero aún así debemos tener la paz en medio de la tormenta salir de nuestros hogares a menos que sea muy urgente si realmente es necesario acudir al supermercado, maneja la distancia prudente con los demás y de esa forma evitarás contagiarte cuando llegues a casa, quítate la ropa y desinfecta todo lo que traigas contigo lávate bien las manos constantemente y sobre todo no te las lleves al rostro usa desinfectantes pero con precaución, no los lleves a la cocina ya que contienen alcohol y es muy peligroso cerca del fuego si sientes síntomas, ponte tu macarilla, marca los números de emergencia y espera la asistencia médica pero sobre todo por ti, por mi, por los tuyos y los míos, quédate en casa por favor, quédate en casa 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 el coronavirus es una realidad mantente en casa el coronavirus es una realidad ¡Gracias! Gracias.